A esta proposición o de ley se ha presentado una sola enmienda por el Grupo Nacionalistas Vascos. La enmienda va en dirección contraria a lo que planteamos y proponemos los socialistas. No quiere concretar nada, no quiere que la Comisión esté arropada e impulsada por la determinación política, no quiere el compromiso de un objetivo concreto, no quiere que este objetivo se someta a la evaluación y a la responsabilidad política que pudiera derivarse de sus resultados y, por ello, si se llegara a votar, la rechazaremos. Aunque espero que a esa situación no se llegue porque antes se haya apreciado el apoyo a la proposición o de ley que estamos presentando. Señorías, estamos avanzando en la lucha contra el fraude fiscal, estamos avanzando política y socialmente, pero también hay que hacerlo económicamente. A la política le corresponde demostrar con hechos sus compromisos y esto, cuando se habla de recursos públicos, es nuestra obligación cuantificarlo. Esto es lo que proponemos y lo que decimos que hay que hacer en el año 2015. Señorías, la lucha contra el fraude fiscal tiene cuatro pilares. Uno, la sensación de control. La sensación de control de que se sabe lo que se está haciendo. La sensación de control de que nuestros servicios de hacienda, nuestros servicios de inspección, saben ejercer el control correcto, adecuado, público, transparente, abierto y eficaz de lo que son los contribuyentes en las distintas figuras en nuestro país. En segundo lugar, el segundo pilar de la lucha contra el fraude es la localización del defraudador. Efectivamente, hay que localizar a aquellos que defraudan y para eso hay que situar herramientas y hay que situar objetivos. En tercer lugar, es la penalización del fraude. Ciertamente, si hay un control y hay una localización del defraudador, tiene que haber también una herramienta de penalización del fraude. Y la cuarta es la recaudación por fraude. Y esta es la que hoy sometemos a su consideración. Si hay un control de quien tiene que tributar, si hay una localización del defraudador y si hay una penalización del fraude, tiene que haber unos resultados económicos cuantificables, tiene que haber una recaudación por ese fraude. Estos cuatro pilares son responsabilidad no de los técnicos, sino de la política. Los técnicos tienen que estar al servicio de la política. Los técnicos tienen que hacer su función técnica, tienen que hacer su trabajo de campo. Pero es la política la que tiene que situar los objetivos, la que tiene que exigir responsabilidades y la que tiene que dar herramientas para que todo esto se pueda llevar a efecto. Y, por lo tanto, si es responsabilidad de la política, es responsabilidad de todos y todas los que aquí nos sentamos. Esto es lo que estamos planteando con esta proposición no de ley. Esto es lo que estamos proponiendo. Que este Parlamento se implique más. De una vuelta de tuerca a la lucha contra el fraude fiscal. Que deje de hacer solo declaraciones y testimonios sobre la importancia de la lucha contra el fraude fiscal, sobre la solidaridad social, sobre la solidaridad fiscal de toda la ciudadanía y que pase a escenarios mucho más ejecutivos, mucho más prácticos y mucho más visibles. Es obligación de la política, es obligación de este Parlamento fijarse objetivos de recaudación de fiscalidad y poder conseguirlos en esa lucha contra el fraude fiscal. Este es el planteamiento, esta es la propuesta que hoy les traemos, les sometemos a su consideración y que esperamos sea apoyada por el conjunto de los grupos de esta Cámara. Muchas gracias. Es que recascó, Pretollas. Por lo tanto, que nadie se enrede, que nadie se parapete, ni detrás de la comisión de lucha contra el fraude fiscal, ni que nadie se parapete en disertaciones tangenciales sobre el fondo de lo que se está planteando. En este país existen instituciones que tienen capacidad de situar unos objetivos económicos de lucha contra el fraude fiscal y de dar después explicaciones sobre hasta dónde han llegado. Y esto se hace, luego esto se puede hacer también en el País Vasco. Fíjense, no si se puede hacer, si se debe hacer en el País Vasco. Miren, fue el Partido Socialista el que pidió la comparecencia de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal. Una comparecencia que se hizo en la Comisión de Hacienda el día 20 de octubre de este año. En esa comparecencia, que hubo muchas intervenciones y que además hubo varias intervenciones por parte de los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude, los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude, esos técnicos que están establecidos por las tres diputaciones y por el Gobierno vasco, si tanto les queremos respetar y si tanto les queremos escuchar, fíjense lo que dijeron. Dijeron, entre otras cosas, las siguientes. Cuando yo les interpelé a si tenían que fijar un objetivo económico de lucha contra el fraude fiscal, dijeron, son otros los que tienen que decir si se puede cuantificar presupuestariamente presupuestariamente los objetivos de recaudación. Porque efectivamente ellos, como técnicos, no querían, ni podían, ni debían asumir la responsabilidad política de hasta dónde se quiere llegar en la cuantificación de la lucha contra el fraude fiscal. Efectivamente, esta es una responsabilidad de la política. La Comisión de Lucha contra el Fraude tiene la facultad técnica de establecer su programa de trabajo y las acciones oportunas y pedir las herramientas que necesite para hacer esa lucha contra el fraude fiscal. Ellos son los competentes para hacerlo, pero ellos no son los competentes políticamente. Y hicieron bien en devolvernos esta pelota a la política diciendo, son ustedes los que tienen que fijar esos objetivos de lucha contra el fraude fiscal. Es mi diputado general, es mi consejero de Hacienda el que me tiene que decir cuál es mi objetivo. Porque ese es un objetivo de la política y nosotros trabajamos para la política, pero no sustituimos a la política. Y esto es lo que no quiere ver la señora Pinedo y esto es lo que no quiere ver la señora Gorospe. Y esto es lo que tendrían que explicar por qué no lo quieren ver, por qué no quieren dar ese paso de cuantificación de los objetivos de lucha contra el fraude fiscal para el 2015. Fíjese, más cosas que dijeron los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude que no cito además sus nombres porque lo hicieron personas muy concretas porque no quiero ponerles en una controversia que no tienen ellos nada que ver. Dijeron, la colaboración ha sido continua desde hace años entre las tres diputaciones en la lucha contra el fraude. Claro que hay colaboración, claro que hay experiencia, claro que hay conocimiento, claro que hay datos, lo que pasa que hace falta el impulso político. Oiga, ¿por qué cada dos por tres el diputado general de cada territorio o la diputada o diputado de Hacienda de cada territorio hacen grandes ruedas de prensa hablando del afloramiento de la lucha contra el fraude y sin embargo no ofrecen datos evaluables y resultados porque no se quiere asumir esa responsabilidad política y este es el emplazamiento que hace la iniciativa del Partido Socialista hoy aquí. Es llevar a la práctica, desarrollar esa resolución 6, una resolución 6 que en el papel está muerta y que solo tiene vida si se pone en marcha, si se pone en práctica, si se le da continuidad y para darle continuidad claro que hay que fijar objetivos. Oiga, que esto lo aprobamos el 26 de septiembre del 2013. ¿Qué ha pasado el 2013, el 2014 y va a pasar en blanco el 2015 en cuanto a lo que se refiere a objetivos evaluables políticamente en esta Cámara si no ponemos los instrumentos? Y usted se quiere esconder detrás de la Comisión de la lucha contra el fraude y usted se quiere esconder no sé en qué porque ha hablado de todo menos de la iniciativa que hemos traído aquí. Yo espero que haya ambición política en este Parlamento. Espero que de verdad se quiera mandar mensajes claros y rotundos en la lucha contra el fraude fiscal para el término hacia la ciudadanía. Y eso es tan sencillo como poner un objetivo evaluable, cuantificable y sobre el que habrá que dar la cara de lo que se pretende conseguir en recaudación de esa lucha contra el fraude fiscal. Pero si esto hay una mayoría que no lo quiere de momento no se podrá pero se terminará imponiendo. No tengan ninguna duda. Gracias.